¡Chaira! 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 ¡Eso! ¡Los carnavales! ¡La fiesta más alegre del Perú! ¡Se baila y se goza! ¡Con los ayacuchanos de corazón! ¡Inconfundibles! ¡Ayacucho! ¡Siempre originales! ¡Saúl Bautista y Vidal Tenorio! ¡Contra viento y marea! ¡Seguimos avanzando por las sendas del éxito! ¡Ah! ¡Chaira! 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 ¡En Sachabán, Mayacucho! ¡Para los hermanos! ¡Fuilfredo, Hilda y Merlisirda Ayala! ¡Es! 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 ¡Hara! ¡Hara! ¡Vamos! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Agua! 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 ¡Ser! ¡Pensín Natálico! ¡Llevan a los carnavales! ¡Y con los inconfundibles de Ayacucho! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Chaira! 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 ¡Gracias! ¡Vamos gozando así, así! ¡Vamos bailando así, así! ¡Carnavales! ¡Siempre con los inconfundibles! ¡Los hermanos Chalchaca! ¡Pelimón! ¡Antonio! ¡Lucio! ¡Persi! ¡Sidia! ¡Juana! ¡Luya! ¡Salomé! ¡Siempre por Guanta! ¡Eso! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Ah! ¡Chin! 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 ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua, tarco, serpentina! ¡Todos bailando carnavales! ¡Carnavales! ¡Carnavales! ¡Y seguimos bailando! ¡Fernando Sánchez! ¡Pásame la ortiga! ¡Richard Sánchez! ¡Acha, chao! ¡Qué lindos carnavales! ¡Qué lindos carnavales! ¡Qué lindos carnavales! ¡Qué lindos carnavales! ¡Eguchana! ¡Cómo mueve su pollera! ¡Es, es, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Mueve, mueve! ¡Cinturita, carterita! ¡Es, es, eso! ¡Y no se quedan atrás los guapos ayacuchanos! ¡Sí o no, Teodoro Ayala! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡La bella Esmeralda de los Andes! ¡Ayacucho! ¡Así llegamos a Guantá! ¡Puquio! ¡Lucanas! ¡Parinacochas!